Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su presencia aquí y en el ciberespacio. Les saludamos a todos. Hoy tenemos unos invitados de auténtico lujo, Luigi Ferragioli y Santiago Muñoz Machado, o Santiago Muñoz Machado y Luigi Ferragioli. Son dos grandísimos juristas y que además se han prestado a participar en un debate que yo creo que encaja muy bien con nuestro tema general de este seminario. Bueno, en definitiva, lo que será objeto de debate hoy aquí esta tarde es el último libro de Luigi Ferragioli. Luego diré algunas palabras sobre quién es y luego, por supuesto, también Santiago Muñoz Machado. Luigi Ferragioli acaba de publicar, por lo menos en la versión española, un libro titulado La Constitución de la Tierra. Y en ese libro lo que hace es ofrecernos algo así como lo que debería ser una constitución que pudiera afectar realmente a todos los pueblos del mundo. No se trataría de organizar un gobierno mundial, sino que sería, como todas las constituciones, un marco dentro del cual debería tener lugar la acción de los diferentes estados. Por tanto, lo que se trata es de establecer una serie de garantías constitucionales a escala planetaria donde se protejan bienes naturales fundamentales que están, como todo el mundo sabe, tremendamente amenazados, pero donde se protejan también toda una serie de derechos individuales y derechos sociales, que ese es un punto en el que insiste también particularmente el profesor Ferragioli. La idea es que él haga una presentación de las ideas fundamentales contenidas en su libro. Después daremos la palabra al profesor Muñoz Machado y estableceremos un diálogo que será tanto en la mesa como con la gente que esté aquí presente, pero también algunos de los que pidan la palabra desde el ciberespacio porque nos sigan desde allí. Bueno, Luigi Ferragioli es discípulo de Norberto Bobbio, todo el mundo sabe quién es Norberto Bobbio. Él es un magnífico discípulo de Norberto Bobbio porque casi tiene la misma fama que, digamos, que su maestro y se ha caracterizado sobre todo por desarrollar un tipo de teoría que él llama, parece que es iuspositivismo crítico, una teoría del derecho preocupada no solamente por, digamos, la teoría del derecho, sino también, y esto creo que es muy importante por la teoría de la democracia. Por tanto, intentar no desconectar ambas dimensiones, pensarlas conjuntamente y esa ha sido, yo creo, que su labor fundamental. Yo destacaría dos libros suyos, uno, Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, que está traducido al castellano, como también Principia Iuris, Teoría del Derecho y de la Democracia, que es seguramente su obra más ambiciosa. Todas ellas están traducidas en trota, como también la Constitución de la Tierra. Y bueno, Santiago Muñoz Machado es más conocido entre nosotros, no ya solo porque es uno de nuestros grandes juristas, catedrático de Derecho Administrativo, autor también de un sinnúmero de monografías jurídicas, sino también por su actividad como presidente de la Real Academia de la Lengua Española y por ser un prolífico escritor de libros que no tienen que ver directamente con el derecho. El último es un libro que tiene este tamaño, sobre Cervantes, que es verdaderamente una auténtica joya. Bueno, hasta aquí la introducción y comenzaremos entonces con la intervención del profesor Ferragioli. Muchas gracias ante todo. Gracias al profesor Fernando Alespen por esta presentación y por esta invitación en este lugar, que es un lugar de pensamiento laico y democrático. Y deseo ante todo también disculparme por mi malo español, muy aproximativo. Y pues bien, este proyecto, obviamente es un proyecto, no está en lugar por ser optimista, sino es un proyecto que puede parecer utópico. Sin embargo, creo que no tanto una constitución de la Tierra, cuanto tratados constituyentes sobre las catástrofes que incombinan el destino de la humanidad, hoy son esenciales, necesarios, como alternativa a catástrofes, de las cuales depende la sopravvivencia de la humanidad. Y creo de no exagerar diciendo que la humanidad está atravesando el momento más dramático de su historia. En efecto, hay problemas globales que no están en la agenda política de los gobiernos nacionales, a pesar de que el futuro de la humanidad depende de su solución. El número 5 de estos desafíos. La primera es el peligro de conflicto nuclear. El repudio de la guerra formulada en la Carta de la ONU parece eliminado del horizonte de las políticas, de los gobiernos, de las grandes potencias, que hablan con leggereza de la posibilidad, aunque improbable, de que la guerra criminal, desencantada por Putin contra Ucrania, pueda deflagrar en un conflicto atómico. Y la segunda emergencia es el salvamiento del planeta, del calentamiento climático, el salvamiento de la humanidad. La naturaleza puede ser destruida contingentemente de la humanidad. No puede impedir a la humanidad de destruir la condición de vida, sin embargo, sopravvive la humanidad, que es una presencia muy efímera sobre este planeta. Cada año producimos más gas sierra que el año antecedente. Y de esta manera es inevitable que partes crecientes de la Tierra devienen inhabitables. Después está el crecimiento de la desigualdad. Una desigualdad terrible con muchos millones de personas que mueren por hambre, ocho millones cada año, o por maladias no curadas, por falta de fármacos salvavidas. Una desigualdad, sobre todo, que es muy más visible que en cualquier momento del pasado. El mundo, nuestro mundo globalizado es interconectado. Y todos pueden ver, pueden ver esta diferencia entre nuestros tenores de vida y este gran apartheid mundial que guarda a casi mil millones de personas, un millardo de personas. Y después la explotación del trabajo, la deslocación de las inversiones en los países en los cuales se puede sfruttar el trabajo en forma escravistica con un euro a la hora y después corromper el gobierno, destruir la naturaleza. Esta es la globalización económica, es decir, el carácter global de la economía. Aquí no ha correspondido la globalización de la política. No está una sfera pública a la altura del carácter global de la economía, de los poderes económicos y financiarios. No está un derecho a la altura, una sfera pública a la altura de la economía globalizada. Esto produce una inversión de las puertas entre política y economía. No es la política que garantiza la competencia entre las empresas. Son las grandes empresas que meten en competencia a los estados por transferir sus inversiones en los países en los cuales es más fácil explotar el trabajo y corromper los gobiernos. Pues bien, estas son catástrofes que no pueden ser afrontadas. El constitucionalismo estatal es impotente por razones obvias de los confines estatales, nacionales de nuestras constituciones. Y también el embrión, este embrión de constitución global que es la Carta de la ONU. Tantas cartas de los derechos humanos no son constituciones rígidas, sobreordenadas a los poderes selvajes del mercado y también de los estados soberanos dotados de armamentos nucleares. Y esta es la razón de su fracaso. Y está también otra razón de su fracaso, de este embrión de constitucionalismo global expresado de tantas cartas de los derechos humanos. Los derechos fundamentales, diversamente de los derechos patrimoniales, que se producen simultáneamente a su garantía, entendiendo por garantía los deberes, prohibiciones y obligaciones correspondientes a esas expectativas negativas u positivas, que son todos los derechos subjetivos, los derechos patrimoniales, el crédito se produce simultáneamente al débito, la propiedad privada simultáneamente a la prohibición de su lesión, los derechos fundamentales requieren leyes de actuación que introducen sus garantías. Sin garantías, los derechos humanos se reducen a una retórica vacía. No es suficiente establecer el derecho a la salud porque se producen hospitales o el derecho a la institución porque se producen escuelas. Y en el plan internacional no se ha producido nada, ninguna actuación de estos derechos. Y sobre todo no se ha producido ninguna garantía de los bienes vitales de la naturaleza. Yo creo que en el lexico del constitucionalismo debe entrar también la categoría de los bienes fundamentales. porque son diferentes respecto a este quinquenio constituente que ha sido el 45-49. No era preveible el riscandamiento climático. También el holocausto nuclear después de Hiroshima y Nagasaki es un tabú, es decir, la imposibilidad de un conflicto, no la leggereza con la cual se habla hoy de una posibilidad de guerra atómica. Este constitucionalismo embrional se está reduciendo en una declamación de los valores del occidente que yo creo no pueden ser decentemente declamados tanto cuanto son inactuados y violados por la gran parte de la humanidad. Yo creo que los desafíos de esta naturaleza el peligro de un conflicto nuclear el riscandamiento climático sobre todo requieren una extensión del paradigma constitucional. Tenemos todas las categorías. Si el paradigma constitucional consiste en un sistema de límites y vínculos a poderes, en otro caso, selvajes, a garantía de los derechos fundamentales de los bienes comunes de todos que son declamados en tantas cartas internacionales, debemos ser conscientes que son cambiadas, es cambiada el sistema de límites y vínculos después del 45. Los poderes que cuentan, más importantes, son transferidos y fuera de los confines estatales. Y también las agresiones a nuestros derechos y también a la naturaleza, a los bienes comunes, son agresiones globales que requieren una refundación del pacto de convivencia. De aquí el proyecto de una extensión del constitucionalismo, por un lado, frente a los poderes internacionales, al derecho internacional, después a los poderes privados, a los poderes económicos. La palabra Estado de derecho es sintomática de la idea que solamente el Estado, los poderes públicos, deben ser sometidos al derecho. El mercado es considerado un lugar de libertad y no de relaciones asimétricas de poder. Esta es una mistificación que al origen del liberalismo, a John Locke, libertad y propiedad, como confundida en la misma categoría, cuando son categorías totalmente diferentes. La propiedad privada, en sentido real, como derecho real, es la base de la desigualdad, son transferibles los derechos patrimoniales, las libertades son inalienables, y son, sobre todo, la base de la igualdad. Esta confusión ha hecho del mercado un lugar de libertad que sería innatural e iliberal, limitar y sotometer límites y vínculos constitucionales. Después, tercera expansión a garantía, no solo de los derechos, sino también de los bienes. Esta perspectiva, yo creo, requiere dos cambios de categorías en el derecho constitucional, por un lado, y en la filosofía política, por el otro. En el derecho constitucional tenemos una tradición teórica que conecte la Constitución al Estado Nacional, al pueblo. Es una tesis que ha sido teorizada en la manera más explícita, yo creo más horrorosa, por un jurista indebitamente considerado un gran jurista, Carl Schmitt. No debemos olvidar que era un jurista nazista que ha teorizado este vínculo entre Constitución y pueblo inconsiderado como totalidad, como un sujeto unitario, porque dice la minoría, participando a las elecciones, ha aceptado el resultado de la mayoría. Existe un único sujeto total cuya voluntad se esprime en un chef, en un fura. Esta es la idea de este nexo entre Constitución, Estado y pueblo como totalidad. Pues bien, yo creo que esta idea que es presente en toda la doctrina, en gran parte de la doctrina constitucionalistica, es una doctrina que contradicta una concepción diametralmente contraria expresada en nuestras mismas Constituciones, en tantas cartas de los derechos que afirman el principio de igualdad, la igual dignidad de todas las personas, el igual valor de las diferencias, que según Schmitt son diferencias que caracterizan a los diferentes como enemigos. El constitucionalismo odierno, afirmando la igual dignidad, afirma también la idea del igual valor de todas las diferencias que hace de cada persona un individuo diferente de nosotros y de cada individuo una persona igual a nosotros. Y entonces valoriza todas las diferencias y afirma también la necesidad de la reducción de las desigualdades. En este sentido, el constitucionalismo es por su naturaleza universalista, internacionalista y no nacionalista, no identitario, es por su naturaleza antifascista y antiidentitario. En este sentido, el proyecto de una constitucionalización del ordenamiento internacional no es un mutamento de paradigma. Yo creo que es tomar en serio la actuación, la implementación del embrión de constitución global que era presentado en la Carta de la ONU, en tantas cartas de los derechos humanos que debemos leer como fuente de antinomias y de lagunas. La actual situación de la relación internacional es caracterizada por normas, estados dispóticos, autoritarios que violan libertades fundamentales en contradicción con los derechos humanos de libertad y falta, absencia de institución de garantías de los derechos sociales. Y, ¿de qué le necesitan? No tanto de un gobierno global, las instituciones de gobierno deben ser cuanto más posibles locales porque su fuente de legitimación es la representatividad popular. ¿Cuánto de institución de garantías, como usted ha dicho, los derechos sociales requieren en la eje de actuación? Sin la eje de actuación, los derechos son solamente declamaciones retóricas, los derechos son los fines, pero las garantías son los medios. Sin medios, sin garantías, los derechos son inevitablemente inefectivos. En una constitución de la tierra, tomar en serio las cartas de los derechos fundamentales significa introducir instituciones de garantías de la salud. La Organización Mundial de la Salud debería tener no 4.000 millones, sino 4.000 millones de euros cada año por construir hospitales en todo el mundo. Y las mismas cosas se deben decir por la FAO, por la UNESCO, por el derecho a la instrucción. Esto produciría un desarrollo económico, piénsese, al futuro de un continente como el África, si se produciría una actuación de estas promisas constitucionales. Y, sobre todo, es necesario tutelar la naturaleza, la humanidad hace parte de la naturaleza y se está transformando en una metástasis que está destruyendo la naturaleza que naturalmente sopraviverá a la humanidad. Y, entonces, la necesidad de un demonio planetario por el agua potable, la aria, las grandes forestas y ghiacias de las cuales se depende la sopravvivencia de la humanidad. Todo esto puede ser considerado utópico. Y, yo creo que están dos tipos de realismo. Está un realismo volgar, uso volutamente esta palabra, que consiste en la naturalización de la economía, de la política, del derecho, de las relaciones sociales, en la negación del su carácter artificial, sea de la política que del derecho, y en la idea que no existe una alternativa a lo que se pasa, que significa la negación del carácter normativo de las constituciones, que naturalmente todos lo sabemos, no puede que producir catástrofes, el descaldamiento climático, es una cosa que todo el mundo ormai sabe de manera segura. Y después hay otro realismo, el realismo racionalista, el realismo de Hobbes, el realismo de Kant, que auspicaba la abolición de los exércitos nacionales, el realismo de Marx, el realismo sobre todo de nuestras constituciones, que frente a la desigualdad, a la justicia, formula, principios o normativos, que son siempre realizados en manera nunca más perfecta, sin embargo, impone institución de garantías. Esto es el realismo, un realismo, yo creo, hoy más urgente que nunca más, porque hoy tenemos desafíos respecto a los cuales está el peligro que no tenemos tiempo por formular los nunca más del 45 contra el totalitarismo, contra el horror del holocausto. Puede ser que no tenemos tiempo, que algunos desastres sean irreversibles, y debemos tener conciencia también, esta es la última consideración que quería ser una consideración de tipo optimístico, que por la primera vez existe un interés global de toda la humanidad a la sopravivencia, un interés que acumula también los ricos, también los poderosos, sobre todo si tienen hijos, nietos, el carácter revolucionario, podemos usar esta palabra, el salto de civilidad, es que este proyecto es en el interés de todos. Puede ser que es un sueño y que la real política preferisce el íncubo, es decir, la posibilidad de una guerra atómica, el carácter inarrestable del rescaldamiento climático, la falta de límites a los poderes salvajes del mercado, de los estados dotados de armamentos atómicos. Yo creo que existe una falta de relación con el futuro y creo concluyendo que respecto a esta falta de rapuerto con el futuro, la ciencia jurídica puede desarrollar un papel totalmente diferente de su tradición. Yo soy muy viejo, cuando era joven el derecho, la jurisdicción, la ciencia jurídica era la ciencia de la conservación, de la reacción, la política era el lugar del progreso, el lugar de la transformación en sentido democrático, igualitario. Hoy la política subalterna la economía, las agresiones al derecho del trabajo, los derechos sociales, son sobre todo por parte de las economías, también en nuestros estados democráticos. Y la ciencia jurídica, gracias a este nuevo horizonte que son las constituciones con sus principios de igualdad, con los derechos humanos, puede hacer de la ciencia jurídica una ciencia dotada de espíritu crítica frente a la realidad y también de un atribuyente proyectual, proyectual, tomando en serio sus mismas categorías. Y esto confiere, yo creo, un fascino nuevo, totalmente nuevo a la ciencia jurídica que consiste en la projetación del futuro, naturalmente con todo el pesimismo que no puede no acompañar esta projetación, pero naturalmente el futuro depende de la política, pero la cultura jurídica, la cultura política tiene el cargo de indicar la vía, las soluciones que son simples, son racionales, son las que hemos experimentado en nuestras democracias, que es solamente necesario extender a toda la convivencia humana por realizar la sopravivencia misma de la humanidad y también la dignidad de todos nosotros, porque yo creo que la lesión de los derechos de gran parte de la humanidad corresponde también a una lesión de la dignidad del valor democrático de nuestros mismos países, nuestra dignidad golpeada por ejemplo de los 150 personas que son muertas ayer en el Mediterráneo por falta de ese curso, porque no son personas que tienen nuestro mismo derecho, son no personas, son personas legales, esto yo creo que está violando también nuestra dignidad de personas y también por eso sería necesario que la ciencia jurídica proyectase el futuro en el interés de todos. Muchas gracias. Muy bien, bueno, al final ha habido ahí un punto de esperanza. Santiago, ¿quieres? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, es un placer y un honor participar con el profesor Ferraglioli en un debate sobre su último libro por una constitución de la tierra. A mí me parece el profesor Ferraglioli que es un libro admirable por su intención y también por su contenido, por su intención porque trata de poner remedios jurídicos o idear remedios jurídicos para la catástrofe que se avecina y esa intención es una intención en sí mismo excelente, otra cosa es que los desarrollos nos conduzcan a resultados realistas o a la pura utopía. Él se defiende en el libro Ferraglioli continuamente sobre la posibilidad de que se ha tratado como un utópico y trata de demostrar que no lo es ciertamente porque hay muchas cosas en el camino que él va señalando que ya han sido realizadas o que se están ejecutando en estos mismos tiempos. Resumiré lo que dice Ferraglioli y mis impresiones de la lectura. Él dice con toda recidumbre con toda fuerza con una fuerza literaria importante también que estamos en un momento cercanísimo a la catástrofe a la catástrofe más grande que jamás se ha enfrentado la humanidad porque es la que nos la que nos lleva por derecho a la exención. Es una encrucijada que nunca ha existido antes con este tiempo antes de este tiempo como se aprecia por un conjunto de fenómenos que han concurrido justamente en nuestra época justamente en nuestros días que enumera con paciencia y desarrolla sus contenidos más visibles. La pandemia que recientemente nos ha asolado y nos ha falta de respuestas inmediatas y la previsibilidad con que los fenómenos pandémicos puedan sucederse en el inmediato futuro. la concurrencia de emergencias inesperadas y catástrofes como las que estamos viviendo estos días en Turquía o los grandes no solo los grandes terremotos sino las grandes inundaciones para las que no hay respuestas más allá de los estados donde ocurren. Las guerras inesperadas y continuas las guerras que tienden a universalizarse y a estabilizarse también. Las amenazas de todo tipo a la paz a la paz mundial los abusos a nivel internacional del trabajo de la gente el aprovechamiento del esfuerzo de los seres humanos hasta el punto de que llegan a extremos que en algunos lugares es no duda en calificar de formas de trabajo próximas a la esclavitud. Las migraciones cuyo contenido masivo y cuyo crecimiento pues tampoco tienen una solución a escala global la pobreza vergonzosa que sufren nuestros países que sufren mucho más que nosotros también nosotros los países del tercer mundo y el hambre más vergonzosa aún a la que no hemos dado respuesta y luego un conjunto de fenómenos a los que él llama crímenes de sistema que son esas permisiones globales o tratamiento con naturalidad de grandes agresiones a la naturaleza a los bienes comunes que son usados por el sistema capitalista o el anarcocapitalismo como él lo llama en provecho propio y en perjuicio de los ciudadanos. Estos son algunos de los problemas que él va estableciendo y remarcando a cada paso que es realmente extraordinario que este anarcocapitalismo y el aprovechamiento y destrucción de bienes naturales que pertenecen a todos no tengan ningún castigo bajo la premisa de que todo lo que no está tipificado está permitido y por tanto es posible ese aprovechamiento particular económico de los bienes que la naturaleza nos ha dado. Ante esta situación que no puede ser arreglada por los estados Ferraioli se pregunta qué es lo que se puede hacer y apela a una solución que tiene que estar más allá del estado más allá del estado superando dos conceptos que hasta ahora pues han sido un freno realmente a cualquier solución global o mundial uno el concepto de soberanía y el concepto en mano o próximo de ciudadanía la soberanía de los estados es un freno a cualquier solución global y luego también la circunstancia de como acabamos de oírle pues parece que toda la regulación general de los compromisos de sometimiento al derecho afectan a los estados de ahí deduce él o así interpreta la expresión estado de derecho relativa al estado pero no relativa a los mercados no estoy del todo de acuerdo con esa formulación pero así lo enuncia por tanto la necesidad de que también los mercados sean sometidos a las mismas reglas jurídicas coactivas con las que hemos avanzado en temas de estado y garantías de los derechos bien ¿quién puede resolver esto a escala universal? hay que pasar porque hay una instancia constituida después de la segunda guerra mundial que ha servido para plantearse al menos si puede servir para ser el gobierno del mundo la organización de las naciones unidas la ONU asegura el autor que ha fracasado por dos razones fundamentales primero porque no ha sabido hacer nada para que se cumplan las grandes declaraciones de derechos establecidas en las cartas que han desarrollado la carta fundacional de la ONU los pactos de derechos sociales políticos etcétera y porque no hay tampoco una gestión una gestión política distinta de la basada en los estados y la propia ONU se basa en la idea de que es una reunión de estados y son los estados quienes tienen que ejecutar las decisiones políticas que procuren la salvaguarda de estos derechos y la resolución de los problemas indicados él propone como tesis general que lo que hay que hacer es romper con la articulación tradicional de la separación de poderes que distingue entre el legislativo el ejecutivo y el judicial y establecer una nueva división de poderes a escala mundial que radique por un lado los poderes que legislan los poderes que establecen las decisiones discrecionales los poderes que deciden y por otro los poderes que garantizan los poderes que deciden pues son lo que a escala estatal sería el poder legislativo más el ejecutivo y que son también a su vez poderes de garantía hacen función de garantía en cuanto que para que los derechos sean realizables hace falta regularlos y el regulador legislador y ejecutivo tienen que tener esa función de proposición de las decisiones y además de garantía de la efectividad de los derechos y luego un segundo nivel de garantía que es el que han compuesto tradicionalmente los sistemas jurisdiccionales jurisdiccionales del mundo bien hasta aquí el resumen de la tesis del profesor Ferragioli que como digo he leído con muchísima atención y con mucho gusto porque realmente lo que propone pues es una propuesta que no hay nadie en esta sala que no firmaría hay un elemento utópico en la formulación que es muy estimable también porque casi todas las cosas hay que formularlas primero en términos de utopía para luego puedan bajar a la realidad bien hago algunas consideraciones ahora sobre cómo ha llegado de dónde viene realmente la doctrina que Ferragioli nos propone y en qué medida matiza lo que yo hasta ahora he conocido sobre estas propuestas de gobierno cosmopolita y universal realmente está del todo fracasada la organización de las Naciones Unidas o todavía reside podemos residenciar en las Naciones Unidas un pozo último de esperanza de que sea un gobierno mundial es posible atribuir a las Naciones Unidas ese papel de gobierno mundial o hay que descartar las Naciones Unidas ya saben nacieron en 1945 y era una alternativa a un sistema de equilibrio entre estados que venía de la paz de Vesfalia de 1634 por tanto el equilibrio entre estados se estableció en Vesfalia de un modo en que realmente la solución de los problemas dependía de los estados directamente y no de ninguna otra instancia el sistema Naciones Unidas es un sistema nuevo que nace en 1945 y que pretende buscar unas fórmulas supraestatales con un poco de rebaja del papel de la soberanía que empieza a funcionar a partir de entonces defectuosamente porque lo único que preocupa a las Naciones Unidas durante muchos años es la paz entre los estados asegurar la paz en los supuestos de conflicto para que no lleguen a ser conflictos armados o se solucionen los conflictos armados en los últimos decenios del siglo pasado sin embargo muy especialmente en último decenio se ha ampliado mucho la función de Naciones Unidas sobre la base de lo que prevé el artículo 27 de la carta de su carta fundacional que es donde se habilita las Naciones Unidas para la posibilidad de intervenir cuando las situaciones internas de los estados constituyan una amenaza para la paz es decir que si la seguridad internacional está afectada por la situación del estado concreto las Naciones Unidas pueden intervenir lo han hecho en algunas ocasiones en los últimos años algunas veces tal vez con exceso en la interpretación de ese precepto pero se está entendiendo que realmente las Naciones Unidas tienen habilitación suficiente como para reducir la soberanía bien esta posibilidad de mejorar el papel que tiene Naciones Unidas al que se acoge también el libro del profesor Ferragioli es una propuesta que está tomada de la doctrina más clásica en materia de derecho cosmopolita que es la que procede de Manuel Kant y Manuel Kant hizo un tratado que hemos manejado un pequeñísimo tratado por cierto que se llama de la paz perpetua en donde él proponía justamente que hay que trasladar a los estados las mismas reglas de pacificación que se aplicaron a los seres humanos los hombres se mataban unos a otros hasta que se estableció una entidad estado que servía para establecer las soluciones entre ellos a través del derecho pues lo mismo globalizando se puede establecer la misma regla para que haya un pacto universal por el cual los estados acepten también someterse a reglas pacificadoras por el mismo esquema de que se consideraba que el hombre es un lobo para el hombre el estado es un lobo para el estado arreglemos el sistema de confrontaciones entre estados de bien modo que se arregló el sistema de las confrontaciones entre hombres esta idea de Kant se ha mantenido durante mucho tiempo dormida pero desde principios del siglo XX empezaron algunos autores a desarrollarla a proponer ideas variadas que han tenido que tienen reflejo al final en la obra de Ferragioli el primero muy importante fue Hans Kelsen hizo un par de estudios sobre la sobre la importancia del derecho internacional sobre la supremacía del derecho internacional y la inexistencia práctica de soberanía de los estados que están sometidos con carácter general al derecho internacional que podría ser una solución también para estos problemas puesto que él considera que el sujeto del derecho internacional no son los estados sino los individuos y por tanto hay que considerar que los individuos pueden sus derechos pueden ser considerados desde la perspectiva del derecho internacional el maestro de Ferragioli al que por cierto no veo citado con profusión en el libro Luis Norberto Bobbio y no lo cita en este asunto concreto también trabajó bastante esta cuestión y él propuso como solución el establecimiento de un orden internacional que se pareciera en todo al orden de los estados una traslación del orden de los estados a escala internacional mediante la aplicación de un principio antes y después de él se ha llamado la domestic analogy la analogía con lo doméstico la analogía con lo interno hacer lo mismo la misma organización trasladarla a escala internacional que es el colmo de la utopía porque se trata de pretender que tengamos un gobierno gobiernos mundiales elegidos por sufragio universal con órganos representativos con la legitimación que da este tipo de las elecciones generales un poco más más razonables más realistas y con propuestas también específicas son los autores que luego han seguido y completado las ideas de Bobbio entre los cuales es muy importante los trabajos sucesivos de Jürgen Habermas Habermas durante los años 90 ha desarrollado muchas doctrinas sobre la gobernanza la gobernanza universal la gobernación compartida la 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 posibilidad de establecer de sacar jugo a la a la a la a la a la constitución de las Naciones Unidas para mejorarla y aplicarla algunos autores más se han movido en este terreno Richard Falk ha hablado del global constitucionalismo que es una una forma de trascender a la democracia local y que sería un gobierno con los políticos que pudieran tratar de acometer fundamentalmente una estabilidad del equilibrio ecológico también David Hale y en su país Danilo Zolo son autores que todos han planteado con mayor o menor credibilidad la idea de establecer un gobierno basándose fundamentalmente en las Naciones Unidas esta es la idea que maneja Luis Ferraglioli también la idea de que se puede hacer con las Naciones Unidas y con el derecho cosmopolita existente para crear un orden universal lo hace de una manera francamente original e inteligente no se trata de sustituir las Naciones Unidas por una instancia de gobierno mundial nueva sino de arreglar el gobierno de las Naciones Unidas dotándola de instrumentos de instituciones y de funciones que ahora mismo no tiene y por otra parte creando un derecho que ahora parcialmente existe lo que hay es que arreglarlo refundirlo y mejorarlo o innovarlo respecto de lo primero lo que le faltaría a Naciones Unidas es que tengan potestades de legislativas y de gobierno que fueran que fueran coactivamente exigibles le falta la coactividad fundamentalmente regla sin la cual el derecho no funciona no hay una regla de derecho o no es propiamente una regla de derecho si no hay la posibilidad de exigirla hay que remodelar las Naciones Unidas y hay que aquí el punto más crucial y más atrevido me permito decir de su tesis hay que suprimir la soberanía de los estados y hay que sustituirla por la soberanía mundial situada en cabeza de las Naciones Unidas lo cual le permitiría hacer esa legislación que se impone igualmente que se impone igualmente a los estados y un sistema coactivo del cual sería en garantía perdón termino lo anterior el gobierno no sólo estaría no obstante en la instancia mundial sino que también estaría compartida por los estados en la medida en que lo que él propone es un régimen de subsidiariedad y Naciones Unidas sólo intervendría como gobierno en la medida en que no puedan arreglar los problemas los gobiernos de los estados por tanto aunque no tengan soberanía sí comparten la responsabilidad de la gestión y por otra parte están los órganos jurisdiccionales tradicionales como garantía de segundo grado para resolver tanto a escala internacional el Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional más otras instancias que podrían crearse resolver los incumplimientos y los conflictos y luego está el derecho que aplican estas normas tiene toda la razón el profesor Ferragilio cuando dice que no es utópica su propuesta en la medida que mucho hemos avanzado y en efecto hay muchas cartas de derechos que son desarrollo de la carta de Naciones Unidas y de otras cartas internacionales o en escala europea nuestra carta de derechos fundamentales o el Convenio Europeo de Derechos Humanos del año 50 son muchas las normas que refundidas dan de sí realmente una parte dogmática de los derechos fundamentales casi completa como cualquier como la de cualquier Constitución y la prueba es su mismo proyecto de Constitución que figura como anejo al libro en la cual hay una carta de derechos fundamentales casi ninguno de los cuales no resulta desconocido casi ninguno de los cuales no resulta porque están en las cartas que están vigentes y esos derechos añadiría él una serie de valores fundamentales de los cuales ya ha citado algunos eso de la demanialidad de algunos bienes para que no sean disponibles singularmente o la realización efectiva de derechos como los derechos sociales o la salvaguarda contra la pobreza de los derechos fundamentales sobre la que hay que actuar y como todas las cosas para la realización de los derechos sociales hace falta dinero y esa instancia mundial tiene que tener dinero y él propone de donde se saca el dinero se saca el dinero de tasas que han estado pensándose mucho tiempo sobre el tráfico de capitales como la famosa tasa Tobin o también de impuestos especiales que se pueden proponer a las megafortunas aquí lo de grandes fortunas tiene una traducción más modesta que los grandes fortunas en Ferraioli porque él pone que gran fortuna la gran fortuna empieza en 500 millones de dólares que no es la regla que se ha establecido aquí bueno pues este este es el compendio de las ideas que maneja este espléndido y sugerente sugerente libro realmente va como digo acompañado finalmente de una propuesta de constitución porque todo esto todo esto procede de la idea de hacer una federación mundial y una constitución mundial y para que no se quede todo en palabras pues él traduce en palabras normativas al final del texto la constitución nos podríamos entretener mucho tiempo profesor en hablar de la constitución en cuestión y de cada uno de esos artículos porque son muy sugerentes y yo tengo una idea sobre cada uno de los artículos probablemente pero esto yo creo que es más de técnica jurídica y aburriríamos al a nuestro a nuestro auditorio si nos pusiéramos a a comentarlo realmente hay muchas cosas digo muy interesantes quizá las cuestiones al demanio mundial al cuidado de la dignidad del trabajo al mecanismo de subsidiariedad que acabo de citar el reparto de competencias entre las instituciones globales en fin una un conjunto de medidas de una escalada utópica que empieza por lo realizable inmediatamente lo que está ya hecho y lo que es un sueño que realmente probablemente firmaríamos todos los que estamos aquí pero que hay que hay que considerar políticas realmente hasta ahora soñables por ejemplo artículo 77 superación de los ejércitos nacionales o artículo o los artículos correspondientes a la eliminación de la soberanía de los estados y el sometimiento de todos ellos a tribunales como la corte penal internacional que como saben todos los grandes estados rechazan no han querido someterse a ella de un modo explícito bueno yo creo que esto es todo muchas gracias profesor si quiere hacer alguna ilusión o preguntamos al público y luego ya esté más tarde o el propio embajado bueno puedo introducir un vamos a ver a mí también me parece me parece utópico bueno ya tuvimos en Valencia otra ocasión de hablar de tener una discusión sobre sobre el libro a mí lo que me parece más grandioso del libro es cómo se sistematiza todo lo que lo que nos falta lo que está ausente dentro de nuestro orden jurídico e incluso nuestro orden político o sea que uno toma conciencia de todo lo que todavía deberíamos hacer el problema está en ver hasta qué punto el modelo sobre el que hemos operado desde Naciones Unidas realmente es un modelo que ya está agotado o sea que por tanto el tratar de expandir ese modelo en la dirección que usted quiere darle pues probablemente no sea demasiado sencillo hubo un momento en el que sobre todo a comienzos de lo que entonces se llamaba todavía comunidad económica europea lo que aquí yo recuerdo un discurso de Willy Brandt que iba en esta línea donde se pensaba que la mejor manera para integrar a los diferentes pueblos del mundo y hablamos de pueblos no solamente de estados incluso de estados pasaba por dos pasos el primero es la constitución de entidades supranacionales regionales como puede ser la Unión Europea pero podría haber otras una latinoamericana otra de América del Norte de de otros lugares y luego después él utilizaba un término un término sajón que es el de luego empezar a hacer networking entre estas unidades supranacionales o sea si algo así como crear grandes partes que operando cooperativamente acabaran creando un todo que acabaría derivando en algo parecido a lo que usted sugiere porque necesitaría necesitaría un sistema de normas realmente que tuviera la capacidad de poder mantener en el tiempo este mecanismo de cooperación y sobre todo una serie de principios normativos que garantizaran que existe un ajuste un ajuste equitativo fair en el sentido sajón que es más amplio del que yo le doy entre estas partes esto no se ha producido sencillamente porque los únicos que se han integrado en un esquema supranacional y con muchos problemas han sido precisamente los europeos y luego Santiago Muñoz ha mencionado a David Held David Held se apoya en el modelo de Naciones Unidas pero tratando de darle un giro donde se trata de incorporar al pueblo y no solamente a los estados entonces lo que dice es que igual que existe la Asamblea General de Naciones Unidas que está integrada por estados es decir por representantes de estados se podría crear una segunda cámara de representación popular mundial yo creo que esto todavía es más utópico que lo que usted plantea pero pero es interesante porque si se fija es lo que hemos acabado haciendo en la Unión Europea digamos ante el temor ¿no? del déficit democrático de una Unión Europea exclusivamente apoyada sobre los estados surgió la necesidad digamos de dar voz también ¿no? a representantes de los de los propios ciudadanos ¿no? o sea que que se puede pensar en diferentes posibilidades ¿no? el sobre todo el mayor problema yo creo que es el es el problema contextual es decir que estamos quizá en el peor momento para ser optimistas el peor momento histórico para ser optimistas nos enfrentamos a los mayores problemas que haya tenido la humanidad quizás de siempre porque lo que está en juego es la propia supervivencia de la humanidad como ha dicho y sin embargo lo que vemos es que se nos están erosionando todos los instrumentos que son imprescindibles para poder evitar ¿no? que acabe una tragedia una hecatombe o incluso dentro de los propios países democráticos ni siquiera nuestro modelo del Estado de Derecho está salvaguardado en estos momentos ¿no? o sea que que yo creo que es un soplo de aire fresco el poder discutir de estas cuestiones pero claro cuando cuando encendemos las noticias y nos enfrentamos usted mismo lo acaba de decir ¿no? lo trágico ese naufragio trágico ante las costas italianas de ayer pues digamos esa 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 contradicción es muy pesada quizás es quizás excesivamente pesada y luego otro punto que me parece que también es relevante en este contexto es como dentro de la comunicación internacional favorecida por la globalización se ha suscitado una una cierta contradicción ¿no? que es que el universalismo de los derechos humanos fue denunciado desde otras culturas como un universalismo particularista es decir el universalismo representado por la concepción que Occidente tenía de lo que supuestamente competía todos los seres humanos y esto ha conducido a lo que podríamos llamar un particularismo universal es decir lo que existen son una sumatoria de particularismos que impiden precisamente el poder hablar en nombre de esos principios que predicamos con carácter universal digamos en el sentido kantiano ¿no? por entendernos ¿no? entonces claro aquí nos enfrentamos también a un problema que es de tipo filosófico o sea que que en el mundo ya no existe como parecía que existía en el año 45 aunque es posible que esto fuera una imposición de digamos de las potencias occidentales no se percibe que realmente el el modelo el modelo que Occidente y en definitiva nosotros aquí que estamos sentados representamos esa tradición represente también otras tradiciones culturales ¿no? o sea precisamente la reacción frente a la guerra de Ucrania por parte de algunos países que son países civilizaciones ¿no? como puede ser China o la propia India de nota digamos es muy expresiva también de esa falta de entendimiento en torno a bueno lo que nosotros llamaríamos los principios de justicia universal o sea que los problemas son muchos y el camino es muy largo hacia hacia esta solución lo cual no quiere decir que que su esfuerzo haya sido inútil sino todo lo contrario es decir que yo creo que sirve para iluminar para iluminarnos ese camino y ver cómo podemos ir ir superando todos y cada uno de esos de esos obstáculos ¿no? Bueno esto pueden entenderse como preguntas que arrojo a la mesa pero también simplemente como una reflexión muy colateral una pequeña respuesta después otras preguntas y luego otras preguntas sí yo un comentario a lo que te escucho yo creo que no ha habido ni un solo autor desde la constitución de Naciones Unidas para acá que haya pretendido crear un gobierno cosmopolita universal a lo mundial prescindiendo de Naciones Unidas si Naciones Unidas es difícil de reformar mucho más difícil es constituir un gobierno paralelo establecer una constitución que parta de cero realmente mucho mejor utilizar las estructuras que hay reformándolas en general de los autores que hemos manejado por aquí de Habermas a Ferragioli todos han dicho que hay que partir de una reforma de las Naciones Unidas y después sin embargo yo sí creo que realmente existen alternativas a ese a ese a ese a ese a ese a ese constitucionalismo global estamos llegando a una a una especie de constitucionalismo global entendido como una uniformidad de los principios que rigen en materia de derechos humanos y de gobierno de las naciones por la vía por una vía fragmentaria de un poco de un modo un poco parecido a lo que acabas de decir hay tantas declaraciones regionales de derechos tantas tantas formulaciones de defensa del medio ambiente a escala europea pues hay una legislación inmensa de protección de medios de ambiente de protección de datos a escala universal de problemas que está generando y regulación de la inteligencia artificial etcétera etcétera que fragmentariamente se está creando ese ese derecho como política realmente Ferragioli lo que propone que se refunda todo esto y se añada la parte nueva que no está bien yo creo que aunque no se refunda las constituciones de los estados se están haciendo cosmopolitas a la fuerza porque están necesariamente que es necesario que atiendan esos principios para legitimarse en el entorno internacional eso de que el estado soberano puede hacer cualquier constitución ha pasado la historia cualquier estado pongamos el español el italiano que hicieron que hicieron una constitución que no tiene principios relativos al cuidado del medio ambiente a la protección de datos y a los derechos fundamentales entendidos tal y como lo entienden las más progresivas de las cartas de protección de derechos sino una constitución que se sale del sistema y el estado en cuestión sería extrañado de la comunidad de las naciones por tanto no tenemos ya en los estados constituciones de autor único tenemos el texto constitucional que hay que entenderlo de acuerdo con ese enorme panoplia de textos de textos universales yo creo que hemos pasado sin darnos cuenta pero ya estamos ahí ante un constitucionalismo que es por una parte diatópico porque emerge no en la capital de un estado sino en muchos lugares en Massig en Bruselas en Lisboa en Naciones Unidas muchos focos de creación de constitucionalidad diatópico es por otra parte diacrónico porque eso no ocurre como ocurría con las constituciones antiguas de una sola vez sino que va ocurriendo a lo largo del tiempo de modo que solo el constitucionalismo europeo lleva desde 1957 formándose donde ya estamos haciendo todos los días un trocito de constitución que no es constitución europea es constitución española es constitución italiana por eso forma parte del derecho interno y por otra parte las constituciones se han convertido en constituciones multitextuales no es un texto único el que define la norma sino un conjunto de textos compuesto por todas estas cosas y el conjunto es un derecho que se va homologando a escala mundial es otra manera de llegar a la universalización de abajo arriba no de arriba abajo de abajo arriba pero todos armonizándose y homologándose bajo un patrón normativo que es equivalente muy bien vamos a ver sí gracias al profesor Muñoz Machado y obviamente al profesor Valles Pen por sus intervenciones naturalmente estamos todos muy pesimistas yo creo que no se actuará ninguna constitución de la tierra que es muy improbable una cosa es necesaria sin embargo distinguir entre improbabilidad y imposibilidad yo creo que la ideología actual una ideología de legitimación del existente no existen alternativas es una ideología de legitimación de lo que se pasa siendo imposible cualquier cualquier tipo de alternativa yo creo que es necesario rechazar esta ideología porque todo es el producto de los hombres está una magnífica página de Kant que dice la guerra es un hecho natural y la paz que es un hecho artificial que debe ser instituida por el derecho y la misma cosa se puede decir por la democracia la democracia es artificial la autocracia es natural los derechos fundamentales que son las leyes del más débil son artificiales la igualdad es artificial lo que es natural es la ley del más fuerte esto significa que una alternativa siempre ha sido propuesta en tantos momentos dramáticos de la historia de la humanidad el nacimiento del estado legislativo de derecho la fin del ancien régimen después el estado constitucional del derecho contra los tatatelitas creo que debemos ser conscientes que todo lo que pasa es el producto de la política de los hombres tenemos la responsabilidad como juristas como ciudadanos como políticas y siempre existe la alternativa muy improbable puede ser que la cosa más probable es la extinción de la humanidad sin embargo es posible una alternativa es posible una alternativa esto es el verdadero problema es en la projetación de la alternativa creo como dice Valés Pen que es necesario desarrollar una imaginación teórica una fantasía teórica en la construcción del futuro de una cosa debemos yo personalmente soy seguro que la situación actual produce inevitablemente si no está un cambio de de rua catástrofes catástrofes y naturalmente después las catástrofes puede ser que se produca una despertada la razón y entonces un nuevo momento constituyente sería necesario anticipar una nueva tragedia y aquí una cuestión sobre la cual deseo insistir de manera muy firme lo que es necesario creo tomando en serio la tradición constitucional el constitucionalismo no es un gobierno mundial yo creo que semos en duda por frente a Montesquieu por la separación de los poderes la separación de los poderes la tripartición ha sido formulada en 1748 el cuadro de tres siglos antes cuando no existía los estados sociales instituciones garantías los derechos sociales y cuando la separación la tripartición tenía la función de afirmar el primado del legislativo frente al ejecutivo que era detenido de la monarca y la independencia del judiciario hoy en la democracia el legislativo el ejecutivo tiene la misma fuente de legitimación la representatividad lo que se ha producido con los derechos sociales instituciones garantistas como la escuela la salud que no pueden desarrollarse en el judiciario o en el legislativo se son desarrolladas en el ejecutivo creando un estado social burocrático yo creo que la institución de garantía debería tener la misma independencia de la institución de garantía secundaria es decir jurisdiccionales fuente de legitimación no es la mayoría es la garantía de todos creo que en este sentido existe un fundamento democrático del garantismo del constitucionalismo en el sentido que una constitución un sistema político un sistema de derechos fundamentales y de garantía no es democrático porque querido por todos es democrático porque garantiza a todos también los fascistas también los que no crean en los derechos en este en este carácter universal es decir en el hecho de garantizar todos reside su carácter democrático el referimiento al pueblo en el sentido que refiere a todos cada uno de nosotros en este sentido las constituciones si es verdadero que deben garantizar la igualdad es decir el igual valor de todas las diferencias y la reducción de las desigualdades es tanto más necesaria y legítima cuanto mejores son las diferencias que debes respetar y tutelar y cuanto mejores son las desigualdades que debes que tienes la carga de reducir y tanto más legítima y necesaria a nivel europeo que a nivel español o italiano y tanto más necesaria a nivel global que a nivel estatal porque a nivel global son muy más grandes las diferencias que debe tutelar y la desigualdad que debe reducir en este sentido lo que es necesario no es un gobierno del mundo si yo creo que en este en este proyecto deseo insistir sobre un hecho he propuesto un texto de 100 artículos solamente por mostrar que es posible y naturalmente es abierto cualquier tipo de emendamiento de transformación pero ninguna de estas normas es de imposible realización esto comporta que la progetación de un constitucionalismo global naturalmente debe mover del derecho existente es decir de la carta de la ONU que tiene solamente institución de gobierno y debieron que deben ser democratizadas con la abolición del poder de prohibición de los cinco estados que han vencido la segunda guerra mundial 75 años hace y después el carácter electivo de la asamblea de los estados muy interesante la idea de una asamblea de los pueblos un senado de los estados sin embargo las instituciones de gobierno deben ser sobre todo locales y la institución de gobierno global tiene una función solamente de coordinamiento en una hipotética federación como diceba Emmanuel Kant de los pueblos lo que es necesario son las funciones de garantía un demonio planetario la prohibición de las armas la misalbando de todas las armas no solamente las armas nucleares también las armas de fuego en el mundo están 480.000 muertos por homicidios los 80% de los cuales por homicidio con armas de fuego nos pagamos estos tributos de sangre el suicidio los infortunios solamente a los intereses de los que producen armas es una idea que ha sido formulada de OBS el pasaje del estado de naturaleza el estado de derecho se produce con el desarmo de la sociedad con el monopolio público de la fuerza ahora diceba también OBS ha repetido Locke Kant que la comunidad internacional es una comunidad al estado de naturaleza pero el estado de naturaleza de los estados es poblado no de homo hominis lupus de lobos naturales madalobos artificiales es decir los estados con armas atómicas y mercados dotados de una fuerza destructiva que es incomparable con la fuerza de los hombres al tiempo de Thomas Hobbes esta es la grande novedad esto significa que la alternativa no solo juridicamente obligatoria porque los derechos son expectativas que son palabras vuote de significado sin garantías las garantías son los deberes son las modalidades activas los derechos son pasivos son situación de expectativa pasiva el derecho de propiedad es un derecho que tiene también facultad es una expectativa de no lesión el derecho de crédito una expectativa los derechos de libertad son expectativas de no lesión los derechos sociales expectativas de prestaciones lo que es necesario son las modalidades activas es decir las provisiones de hacer lesiones y la obligación de hacer prestaciones esto es lo que transforma en serio lo que es solamente declamación retórica sin garantías los derechos son palabras no tiene ningún efecto establecer el derecho a la salud si no se produce un servicio sanitario global hospitales fármacos salvavidas distribuidos en todo el mundo es un engano es solamente una mentira esto significa que la la prospectiva de la de la construcción de la tierra no es gobierno mundial eso sobre todo institución de garantía que segundo una frase muy feliz de Hamilton que la refería a la jurisdicción no puede amenazar la autonomía política una salud mundial o una instrucción mundial una FAO que garantiza la alimentación de todo el mundo no puede atentar a la autonomía política la esfera de lo decidible entonces lo que es necesario es esta actuación de los derechos que no tiene ningún peligro de limitar no es un límite obviamente lo que es necesario es institución de garantía y naturalmente una fiscalidad mundial una fiscalidad progresiva ahora está la pobreza terrible y riqueza sin límites las ocho personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza de cuatro mil millones de la mitad de la población mundial una fiscalidad progresiva sería necesaria por financiar la institución de garantías sería suficiente el balance la spesa militar de los Estados Unidos para resolver el problema del hambre en el mundo y también por limitar esta acumulación sin sentido de riqueza una cosa que creo que debemos ser consciente la economía sea globalizada naturalmente en un mundo integrado el progreso de la tecnología no podía que producir la globalización de la economía no 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 está ninguna ninguna no no estaba ninguna possibilidad de limitare esta globalización no es solamente un es probablemente es el portato casi natural y necesario de la logica capitalistica lo que es drammático el verdadero problema es que a la altura de esta globalización la asimmetría entre el carácter global de los poderes económicos y el carácter local de la política y del derecho esto produce el carácter selvaje de los poderes económicos que son los verdaderos soberanos impersonales invisibles irresponsables no sabemos que son esta asimetría la falta de una esfera pública a la altura produce inevitablemente un desarrollo industrial ecológicamente insostenible una destrucción de la naturaleza de la cual todos estamos también los mercados estamos coinvolti lo que es necesario no es repito es la construcción de una esfera pública entendido por la esfera pública no solamente la esfera de gobierno que es la cosa menos importante la esfera de las garantías de los derechos fundamentales de los bienes fundamentales este es el verdadero problema respecto a la idea del leviatano mundial que es obviamente y poi la última cuestión escusate por la cuestión de Valés Penn del multiculturalismo esta una cuestión sobre la cual hemos debatido muchas veces Amartya Sen dice que es una manifestación de etnocentrisme de la idea que solamente en occidente se ha teorizado los derechos fundamentales y recordaba muchos autores de la India de la China y sobre todo algunas razones de la India que cuando la religión católica mandaba ruego los heréticos en India estaba la tolerancia al iluminismo es una nuestra preteza decir que solamente nosotros tenemos esta pero el argumento mejor es que el multiculturalismo el pluralismo cultural se tutela y se garantiza a través de las libertades la libertad de conciencia la libertad religiosa es la libertad que apuntó fin a las guerras de religiones en Europa es un derecho que garantiza el pluralismo cultural y sobre todo los derechos no son derechos de los cuales son titulares las culturas ma son derechos de los cuales son titulares las personas las mujeres de la India de India que son matadas de su cultura son titulares de derechos contra su cultura contra sus maridos contra sus padres y no deben esperar que sus maridos hacen su revolución francesa por arribar a la igualdad entre hombres y mujeres los derechos tutelan las personas y no las culturas y son también contra las religiones contra las culturas cuando religiones y culturas atentas a los derechos fundamentales en este sentido el multiculturalismo se tutela a través la libertad de pensamiento de conciencia y los horrores ahora de l'Iran los horrores de tantos dispotismos son horrores que no podemos justificar con la cultura altrimenti está también la cultura mafiosa está también la cultura criminosa no son culturas contra las cuales también en occidente la cultura cattolica hablábamos antes de los crímenes que han sido con la inquisición están prosigidos de nuestra misma religión en este sentido la laicidad impone que los derechos fundamentales no deben tutelar la cultura la cultura debe protegerse por sí misma si una cultura es una cultura vital no puede demandar el brazo armado del estado del derecho y se sostiene en estos países con el brazo armado del estado atraveso la policía condamnando a muerte una mujer que no ha tenido el chador en manera regular estos horrores son producto de estas culturas que debemos considerar culturas contra los derechos sí bueno no tenemos mucho tiempo vamos a recoger alguna alguna pregunta ¿quién? ¿para quién? vamos a recoger dos o tres o sea que si alguien más quiere hablar aquí en la sala y si no pasamos a que nos leen alguna pregunta muchísimas gracias por la conferencia la encontré muy buena muy sugestiva y muy persuasiva y tengo dos preguntas o comentarios por hacer la primera bueno va ligada justamente con Norberto Bobbio cuando Bobbio en el futuro de la democracia decía o hablaba del sistema internacional y decía esta fórmula que era como un círculo vicioso que decía si es que no me equivoco la única manera de fomentar estados democráticos es con un sistema de relaciones internacionales que sea democrático pero la única forma de lograr este sistema de relaciones internacionales democrático es justamente con un estado democrático mi pregunta es tomando esa ecuación en un contexto actual en el que la democracia o los regímenes democráticos en el mundo no todos los países son democráticos y muchos países actualmente que son democráticos por este tema del neoliberalismo hay internamente un menoscabo de la democracia la potenciación o la masificación de la tecnocratización la idea de la nueva gestión pública es decir gobernar lo público tal como si una empresa privada se tratase es decir incluso dentro de los mismos estados democráticos la democracia está disminuyéndose pareciera ser entonces frente a ese contexto actual ¿cómo sería posible lograr este fin de constitución de la tierra cuando tomando la fórmula de Bobbio se requiere de una gran democratización que pareciera ser que hoy en día no está aconteciendo? y la siguiente pregunta va ligada al tema de la soberanía el tema de pensar la soberanía y que la misma idea de soberanía moderna pareciera ser que o esta idea de los estados como tal problematiza lograr algo a nivel global y aquí me estoy refiriendo quizá un tanto al Italian Theory y Roberto Esposito a la crítica misma de soberanía ¿qué tal si el problema fuese justamente por la concepción moderna de la soberanía de pensar en una idea de la política de la soberanía como algo negativo como algo que parte de una concepción negativa del individuo y no sería quizás interesante realizar una abstracción filosófica y pensar para lograr justamente algo global en cambiar la misma idea de cómo intentemos la política en vez de pensar la soberanía como algo negativo es decir como algo que niega la negatividad pero al mismo tiempo la asume parte desde otra premisa es eso Muy bien gracias ¿tenemos por aquí alguna más? Sí, Pepe Buenos tardes ¿tú has pedido la...? Sí, pero sí había No, no, no venga, venga Bueno, yo simplemente No sé de las personas No, no, es que vamos a recoger Sí, vamos a recoger varias Bueno, yo solamente un comentario por razón de mi cargo nada más que es que los fundadores de esta casa hoy se sentirían muy cómodos escuchando a la mesa como es obvio que el progreso no es algo lineal como creían quizás los primeros ilustrados pues algunas de estas cuestiones desde contextos diferentes se llevan planteando y luchando por ellas bastante tiempo yo estoy pensando en el joven en el joven Giner de los Ríos indignado en el año 69 en el momento de la constitución tras el derrocamiento de Isabel II por las las circulares del ministro de de fomento el ministro de educación digamos las circulares restringiendo la educación la educación católica y Giner escribiendo indignado a favor de los derechos de las minorías y considerando que era era inviable defender la democracia en la España del 69 sin sin defender a las minorías porque y hablando de la tiranía de la la tiranía de la mayoría la mayoría la tiranía de la mayoría o bueno o tantas otras cosas que se han planteado aquí que sobre la que realmente lucharon y escribieron abundantemente ya como persona no no de la no de la carrera y como mero ciudadano me pregunto si claro desde una óptica obviamente europeísta eh Candice y Krause después eh al al plantear eh el gobierno mundial consideraron que eh el gobierno que una Europa unida era un paso un primer paso para para ese gobierno mundial eso está se deriva de la paz perpetua pero en Krause está bastante desarrollado esa idea y en general en la literatura masónica esa idea del gobierno europeo de la federación europea y yo me pregunto escuchando algunas de las cosas que han dicho Vallespín y Muñoz Machado también si quizá a lo mejor eh en todas estas prácticas que se están sucediendo eh no hay ya parte de los elementos que pueden constituir pues digamos una buena práctica para el futuro en concreto en Europa obviamente sí que está habiendo cesiones pequeñas o mayores de soberanía no solamente jurisdiccional no solamente de los tribunales sino de de la legislación de los países y bueno yo creo que por ahí a lo mejor cabe un principio de esperanza y también hay otro principio y es que frente a los desastres también se se están produciendo algunas reacciones que pueden ser pregunto que pueden ser a lo mejor positivas de hecho por ejemplo es conocido que frente a la pandemia la comunidad científica que fue muy que siempre ha sido muy competitiva eh siempre ha sido muy poco dada a los grandes equipos eh a hacer intercambio de datos ha habido un verdadero intercambio una gran corriente de intercambio de datos en un primer momento de la pandemia lo cual pues no deja de ser quizá uno de esos movimientos eh que pueden producir un pequeño consuelo o una pequeña eh ánimo pero en fin no sé son preguntas que no tampoco muy bien gracias eh como teníamos previsto acabar a las ocho y media vamos a seguir un poco más pero disculpamos al profesor Muñoz Machado porque contaba con salir a esta hora y tiene ahora mismo otra actividad muchísimas gracias Santiago Recogemos alguna pregunta más estas vienen de internet ahora sí ahora mismo había un par de preguntas pero han sido respondidas ya eh a lo largo de las intervenciones no sé si planteo alguna más o lo dejamos no pues vamos a vamos a ir porque ya veo que mucha gente se está retirando hemos pasado el tiempo si quiere si quiere reaccionar algunas de las la primera pregunta si nuestra democracia son muy imperfectas sin embargo en todos los momentos dramáticos de la historia se ha producido un salto de cualidad la última ha sido después después la liberación del nazifascismo y los el occidente tiene la posibilidad no podemos esperar que una una transformación democrática una constitución del mundo pueda provenir de los países autocráticos antidemocráticos el occidente tiene la posibilidad de actuar de actuar estos principios también haciendo cosas inaspectadas por ejemplo hubo ocasión a propósito de la actual guerra en Ucraina una cosa que puede parecer paradossal si los líderes de la Nato quieren a la Rusia de liberar de salir de la Ucraina en cambio del ingreso en la Nato de la cual se hablaba esto y también en cambio de un piano Marshall por la Ucraina y también para la Rusia yo creo que pasaría a la historia sería la victoria de todos juntamente a un pacto de desarmación y no una carrera a los armamentos que es en acto en actividad de la próxima guerra porque esto es la alternativa existe y el occidente tiene la posibilidad de hacerlo la otra cuestión es la soberanía que ha sido solevada la soberanía es el verdadero obstáculo diceva Kelsen más de 100 años que es la categoría de la cual la cultura jurídica y política debe liberarse porque la soberanía potestas ley absoluta es contra el derecho y naturalmente la soberanía es contra el imperativo de la paz la soberanía en el sentido del poder de armarse delius ad bellum es en contradicción con el constitucionalismo y también en contradicción con la tesis que la soberanía pertenece al pueblo yo he propuesto muchas veces muchos amigos una redefinición de soberanía la soberanía pertenece al pueblo y a ningún otro ningún parlamento ningún presidente puede europarla el pueblo no existe como sujeto es millones de millones de personas en este sentido la soberanía es una garantía negativa que ninguno tiene en el poder ley absoluta sin embargo en positivo equivale a la suma de estos de esos fragmentos de soberanía que son los derechos fundamentales no solo los derechos políticos poderes y contrapoderes de los cuales todos estamos titulares en ese sentido la soberanía con sus confines con la desigualdad de la ciudadanía son los verdaderos obstáculos y no la base social del constitucionalismo según la idea Estado territorio pueblo podemos también utilizar este léxico existe un un territorio se llama Terra planeta Terra existe un pueblo se llama humanidad existe una soberanía popular se llama la titularidad en salcabeta de todos de los mismos derechos fundamentales esto es posible naturalmente lo que acumula los verdaderos obstáculos son la defensa miserable de estos pequeños poderes que son los poderes estatales que no tiene nada que hacer con los pueblos yo creo que el pueblo ucranio el pueblo ruso el pueblo español el pueblo italiano puede convivir pacíficamente sin problemas si se renunciase a esta ideología del enemigo el enemigo por afirmar su propia identidad siempre tenemos la necesidad de identificar un enemigo el enemigo migrante el enemigo extranjero a nivel de las personas comunes todos estamos interesados a la sopravvivencia a la salvaguardia de nuestra dignidad a través de la dignidad de los otros a través de la igualdad y no ciertamente a la guerra entonces esto es el elemento de optimismo yo creo que a nivel popular no existe ninguna naturalmente esto no significa ser optimista porque no existen los sujetos constituyentes que deberían ser las vanguardias de los pueblos los titulares de derechos insatisfechos eso era todo el despertar de la razón a través la construcción de un movimiento político que no es suficiente denunciar lo que todos sabemos el escaldamiento climático el peligro agnuclear es necesaria una respuesta política y la respuesta política es límites y vínculos constitucionales podemos llamar tratados constituyentes reformas de la ONU otra ONU construcción de la tierra límites y vínculos a los poderes selvajes del Estado de los Estados y de los mercados a tutelas de los derechos de todos muy bien con este magnífico final damos fin al coloquio y vuelvo a retirarles las gracias por su presencia aplausos 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 de la tierra de la tierra Gracias.